importante lo que dice descarriados esta noche también lo pueden encontrar los que estén viendo ahorita los que lo vean después de este live en el disco descarriados de colección para mí es un honor que eso salió hace menos de un mes un mes un honor por nariz con primera vez que usted un disco aceptado a mi gusto lo mejor son los compilados arrechísimo arrechísimo lo mejor y felicitaciones descarriados por esa y roger está por allí vamos a llamar de roger también y compartimos los cuatro un rato de caer de col 0 1 son tres ciertos cuando el 0 1 son tres discos ok vamos a ver como el volumen que lo diga roger ahorita cuando se pegue eso es que seguramente está en chancletas en su casa está corriendo papá como hace medio para ponerse la vaina creo yo y los amigos de jimbox también jimbox panamira el 0 1 yo les quiero mandar un abrazo a los chamos de jimbox que son unos chamos que le están echando un camión de bola este yo no tenía la oportunidad de conocerlos tampoco este siempre me mandan vainas yo a lo mejor no soy el más receptivo en el sentido de responder todo pero este verga me parece rachísimo lo que hicieron ahorita en barquisimeto para recaudar alimentos para esta fundación me parece brutal lo que están haciendo fundación soplo de vida fue este fin de semana pasada correcto así que yo los felicito para y sigan echándole bola como lo están haciendo y creyendo en su música y pero y compartiéndola con todo el mundo es lo que puedo decir yo que no lo había podido decir en privado ni nada ellos tal porque uno siempre en el día a día man huevonadas trabajando pero quería comentarles eso en público a los amigos de jimbox y además además que es súper importante pana que que las bandas o la sociedad civil empiece a asumir lo que dejan de hacer lo que tienen que hacer ciertas entidades y ciertas instituciones que asuman esos vacíos y que gane y que se gane en el la buena pro de todo desde toda la gente cuando hacen esas acciones coño que tú convoques a un colectivo un poco de gente para resolver un problema ese es una de las funciones de la música y de y de lo que nosotros estamos haciendo aquí por eso es que yo siempre me he sentido tan identificado con este tipo de banda y con estas acciones en lo que la historia musical que nos ha tocado vivir a nosotros en venezuela y de verdad porque ese es el que más nada claro y dispuestos todos siempre a apoyar quejándose está ocupando de la solución claro claro el ejemplo de la iniciativa siempre aportando aportando algo para eso es importante siempre aportar algo positivo este verga para nada o sea todo no puede ser verga mira que éste me iba a escuchen me iba a ir para mí y tal sino también devolver algo a la gente este que no cuesta nada o sea no cuesta nada en el sentido se acuesta trabajo tiempo y tal pero verga eso se disfruta o sea claro y que de poquito en poquito todos todos apoyamos todos sumamos todos sumamos y así y así sucede un rato con nosotros saludos nunca he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente pero coño siempre una admiración hacia el trabajo que siempre ha venido haciendo cuando estaba en tu banda y después cuando estaba haciendo cd box production sin mal no me equivoco el nombre siempre coño pendiente chamo con todo lo que tú haces pana de verdad gracias la admiración es mutua no para ti y para todos los que están aquí qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo que comenten un poco sobre sobre este último compilado ya tiene estamos conversando ahorita que yo creo que ya tiene más de un mes o ya tiene un mes bueno en la calle desde agosto bueno este mes está terminando agosto ya logró un retraso un mes porque en realidad lo queríamos pensar para julio pero con el problema de la pandemia y tal se fue a la ronda la cosa pero ya ya es una realidad estaba muy muy preocupado de que no estamos cumpliendo con la palabra que hemos dicho que para agosto julio de julio finales de julio agosto ya estaba en la calle pero ya estoy respirando porque ella está en la calle ya está saliendo la gente ha tenido buena buenos comentarios y de verdad de verdad que para mí es un orgullo poder agrupar a todas esas grandes bandas que existen en venezuela consolidadas y que están por consolidarse porque de verdad que todas las bandas por más novelas que sean que estén ahí tienen una calidad de impresionante y van a y si siguen trabajando duro van a tener un buen futuro eso es lo que lo que está me llena de orgullo un granito de arena para que ese camino se vaya avanzando y se logren estas expectativas y yo no quiero nada con esa gente nada nada con ese gobierno pero el formato que está roger es el conflicto del medio oriente roger como se resuelve todo en venezuela con un whisky a ver roger comentanos un poquito esto es todo está en formato de lp cierto y todo se hizo en formato vinilo orientado porque bueno primero porque siempre nosotros como grupo siempre quisimos tener una canción por lo menos un disco en vinilo porque músico que se aprecia quiere tener una canción en un disco o una canción en un vinilo y entonces bueno siempre con esa con esa añoranza del vinilo y ahora que regresó con esa fuerza otra vez el formato entonces oye que mejor que una colección y que mejor homenaje para todas las bandas que creyeron en nuestro proyecto de coño que estén plasmadas en ese vinilo que por más que pase el tiempo coño pues la gente va a decir mira por ahí hay un vinilo donde donde salgo yo ahí hay un vinilo donde sale marcelo hay un vinilo donde sale tal esta vaina es historia desde ahora desde ahora lo dijo marisco no se hacía eso eso no se hacía desde el disco a toque exacto en la más o menos la idea porque tiene la recopilación como en las bandas del momento y en el formato vinilo pero ahora nosotros vinimos en vez de con uno vinimos con tres vinilos 36 un dato es un dato importante que tú tienes que si tú tienes que hacer una promoción en redes sociales que lleguen las bandas del momento aquí están las bandas del momento las canciones que salen son nuevas por lo menos desorden público el año que nunca fue 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 escrita el año pasado y la que es amaranto esa no sale hasta hasta el momento el único la única plataforma física donde aparecen es en este vinilo porque antes esas canciones no estaban en formato digital el orify y todo eso no pero ahora por más que sean consolidadas que tienen muchos años muchas ruedas están en este en este compilado y aparte de todo también hay una canción de la primera banda hardcore de venezuela que nos están acompañando que en esta conversación que es la gente de cuarto rage cuando la mauricio estuvo con nosotros un ratito yo mira hablando de cuantos rayos estaba ellos son de mi generación y yo 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 crecí ahí bailando iba para las fiestas donde estaban ellos estaba la seguridad nacional estaba sentimiento todo bien underground y bien bien es coñetado en la sala de la policía de la casa de pingüino una fiesta en casa de pingüino hay por ahí que terminó con una creo que era una despensa rota algo así no sé cualquier bueno para terminar bueno este fue un homenaje a todas las bandas que estaban dentro de la plataforma descarga juntos allá hasta el 15 de febrero que nosotros invitamos a que participaran la receptividad fue total el 95 por ciento de las bandas que estaban ahí quisieron participar y por eso fue que salió este compilado de 36 canciones y hay que también decir que si son bien este 36 canciones están repartidos entre 10 países diferentes con grupo de base venezolana porque es larga la realidad en esta en este trabajo es una realidad que es una diáspora que está fuera de venezuela buscando nuevos rumbos y este punto músicos retomaron retomaron su arte y informaron sus bandas y si bien la formato junto con venezolanos también la formaron por la con los nativos de los países donde llegaron entonces es una como una característica bien importante de este disco porque refleja un momento refleja lo que está pasando en el país en estos momentos y aparte nos acompaña un grupo de república dominicana que se llama séptimo invitado con su canción acompáñame civil de juan luis guerra que se le ha pedido exclusivamente para el destino a mí me encanta este texto son rock o sea ustedes escuchan este el disco de juan luis guerra eso ahí no suena así esto suena rock están los arpioni, Sky Italiano, Scarecrew Avenue, Cash Español y bueno y todas las bandas que existen pues está la villos caracas porque por muy rockero que tú seas como estaba hablando ahorita este marcelo con la fiesta de la familia ponían los grupos de los padres bueno nosotros crecimos escuchando a la villos caracas que cumplió a los 81 años es un placer tener a esos monstruos dentro de la colección acompañando a nosotros por más duro que haya sido para ellos un abrazo gracias a ti roger mira rapidito donde podemos conseguir en los discos los podemos conseguir por el site de descarriado cierto y si pueden hacer las compras por el site de descarriado hacemos envíos a todo el mundo ya bueno ya por ahí que han visto la publicidad de cómo la gente ha recibido los discos en cualquier parte del mundo ya y llegan perfecto sanito sanito así que compren con confianza que ya van a tener su colección es impelable de verdad no se van a arrepentir muy buena colección gracias roger por estar acá un reto con nosotros te mando un abrazo dale pa'lante y con fe muchachones eso es dale jajaja jajaja